Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo un haul de cosas variadas Tengo una bolsota enorme de primar, que a lo mejor el vídeo se titulará pues haul de primar Pero tengo cosas de más tiendas, aparte de primar Tengo una marca de zapatillas que os voy a recomendar mil por mil, las que tengáis problemas de encontrar zapatillas anchas y cómodas Estás pendiente de este vídeo Y tengo una joya, pero súper joyísima, que he encontrado por Vintes, que sé que os gusta que os la enseñe Así que si no te quieres perder este súper haul del mes de marzo, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno chicas y chicos, lo primero que os tengo que comentar es que tengo nuevos focos de luz Para que me digáis si se ve mejor, si se ve peor o cómo se ve Y me he puesto un micrófono nuevo, también para que me digáis en comentarios si se ve mejor la imagen y si se escucha mejor Yo haciendo todo lo posible por mejorar la calidad de los vídeos Entonces necesito que me digáis vuestra opinión en comentarios que me sirve de mucho Que por eso mismo estoy cambiando las cosas, porque me decís que se escucha muy estridente Y es sobre todo en esta habitación, que es la habitación donde grabo Entonces tengo que solucionarlo de alguna manera La habitación pues la tengo amueblada, tengo cortinas, tengo alfombras, tengo todo para que se escuche más armonioso Pero viendo que no, pues micrófono al canto, luces nuevas, en fin Estoy intentando mejorar la calidad de los vídeos Me lo ponéis por comentarios si notáis el cambio o no Lo primero que os quiero enseñar, que siempre siempre me preguntáis En el último vídeo ya os enseñé el último pedido de joyitas de Besica Por allí os dije que está la web al 50% en el último vídeo del domingo pasado Pues que sepáis que os enseñé mis últimas adquisiciones de Besica Pero siempre como me preguntáis, pues prefiero comentarlo Aquí antes de que luego, pues comentario por comentario tenéis que ir contestando Bueno, lo primero que voy a enseñar es las zapatillas Que me las han mandado de la marca Fitbil Me las mandaron sin obligación de tenerlas que enseñar Ni de tener que nada Simplemente para que las probase y si me gustaban o lo que sea Pues que les diese mi opinión Pero me han parecido tan maravilla pura Estoy tan contentísima yo y mi madre porque le pedí una para ella Y otra para mí porque ella siempre tiene el problema de la anchura del pie No todas las zapatillas le sirven No con toda esta cómoda, tiene los pies muy, muy, muy delicados Y encantada ella y encantada yo Y digo esto tengo yo que enseñárselo a mis chicas por YouTube Le he pedido código de descuento que de hecho me lo han dado Os voy a poner por pantalla el porcentaje de descuento El código que me han dado y todo Pero las zapatillas echarle un vistazo a la web Porque tienen maravillas puras Para las que os cueste trabajo Encontrar zapatos deportivas y tal De talla ancha y que sean cómodos, comodísimos La marca es esta Fitbil Así se llama Y estas zapatillas en concreto Son las que le he pedido a mi mamá Mi madre tiene el pie bastante ancho Y lo tiene muy delicado Entonces le cuesta mucho trabajo siempre encontrar zapatillas Deciros que esta web es especialista en zapatillas La he puesto al revés En zapatillas de ancho especial Ancho especial normal Y tiene algunos modelos que es ancho XL O sea, más ancho de la cuenta Deciros que mirad Bueno, el diseño que le he cogido a mi madre es esta En azul marino La tela es toda transpirable La suela antideslizante Tiene una ergonomía Ergonomía del pie súper buena Toda la plantilla Os lo voy a enseñar Voy a abrir una Voy a abrir una Bueno, se puede apreciar ahí en la cámara El ancho de esta zona de aquí Porque mi madre El problema que más tiene Es la zona de aquí Que le moleste Para las que tenía a lo mejor Un juanete O los pies más anchos De lo normal Y que os cueste trabajo Encontrar Son una maravilla Estaba diciéndome Desde que se las probó Elena, al favor, grabad ya el vídeo Y dadle las zapatillas Porque es que está deseando De ponérselas ya Son una maravilla Le han quedado perfectas Tenéis que mediros el pie La planta del pie Desde el talón Hasta el dedo gordo Y los centímetros que tengáis Por la tabla de medida Es el número que vais a necesitar La plantilla es entera De gel Memory foam Que le pone el dedito Se siente súper, súper blandita Yo la enseño mejor de cerca Son preciosas Pero que sepáis Que tenéis infinidad de modelos Que en la web Tienen infinidad de modelos ¿Veis? La tela es transpirable Y son preciosas Pues este es el modelo Que le he cogido a mi mamá Os dejaré el modelo Linkeado en la cajeta de información Justo el que ella El que le he pedido yo a ella Le han quedado espectaculares Y dice que son súper cómodas Estaréis viendo un clip Porque es que Ella es muy delicada Ya os digo Muy delicada Muy delicada Con el tema de zapatos Y yo me he pedido Otras para mí Que también Encantada Encantada de la vida Así es como vienen En la cajita Esa es la marca Y yo me he pedido El número 8 y medio En Europa el 39 Y nada Que son color rosa Y mirad Que deportiva Más preciosa Igual Son súper cómodas Pero es que El diseño Me encantaba Yo os digo que Hay muchísimos modelos Muchísimos diseños Más básicos Más Con colores Más arriesgados Más vivos En fin Hay infinidad Yo me he pedido esta Puede ser más bonita Señor Puede ser más bonita Son preciosas Ahí las veis Más de cerca En tonos pasteles Mezcla un poquito El El rosadito Lleva aquí Detallitos En rosa Gris Celeste Y blanco Mirad Por detrás Igual Rosita Con el celeste El gris La suela Antideslizante Lleva los mismos colores Me parece divina Divina Esta es la lengüeta No sé Me parecen espectaculares Lo mismo Acolchadita Plantilla Memory Fon Súper 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 Blandita Son también Anchas de aquí Que yo me las noto Yo no tengo problema De anchura del pie Por eso me pedí Una anchura normal Creo que a mi mamá Le pedí la anchura Más XL Como una anchura Más exagerada Para que estuviese Todavía más cómoda Son un espectáculo Me la estaréis viendo Por pantalla Como quedan Pero recomiendo esta página Cien por cien Cien por cien No me parece Nada de cara Para la calidad Las características Que trae La transpirabilidad El confort De la De la suela Son una auténtica Maravilla Para ir todos los días En zapatillas Es que son Vamos Una pasada Una auténtica pasada Y justo este modelo Me ha encantado Me han encantado Ahí las podéis ver Y preciosa La suela Buenísima No sé Es que estoy Súper Súper Encantada Con esta página Entonces no dudé Digo sí Dame código de descuento Porque se las quiero enseñar Por YouTube Hay muchas veces Que me mandan Infinidad de cosas Que yo pruebo Y que al final No ven la luz No las enseño por aquí Porque no me han acabado De convencer Porque por lo que sea Aparte de las otras Colaboraciones Que rechazo Porque no Creo que no os pueden Interesar Que no es el perfil De mi canal Pero en esta ocasión Me las mandaron Digo bueno Unas zapatillas Pensé en mi mamá Lo primero De pedir unas para ella Para probarlas bien Y unas para mí Y digo si me convencen Pues ya os las enseño Pues 100% recomendable El precio que tienen en web Más el código de descuento Que me han dado Se os queda genial Y os voy a dejar el link De las dos que yo he elegido Más la página web Para que echéis un vistazo Porque hay infinidad de modelos En la cajita de información Junto con el código de descuento Por si tenéis Pues eso Que no os va a defraudar Es una cosa que os llega A casa Y que os alegráis 100% Así que dicho esto Bueno voy a dejar El chollito de Vintes Para el final Porque es una joya Lo que he encontrado por Vintes Así que lo voy a dejar Para el final Es de decoración Con eso lo digo todo No es ropa ni zapatos Es decoración Y me meto de lleno Con la bolsota de primar Que aquí arrase Pues en primar Arrasé Y es que había Muchas etiquetas rojas Lo primero que os enseño Son estas maravillas de aquí Que es que hay dos Perdona si se escucha algún pitido Estoy hoy rezando Porque no hay porrazos En la casa de al lado Y puedo grabar No sé Una chica me dijo En un vídeo Pues no te quejes De los porrazos de la obra Que seguramente Cuando tú hiciste tu casa Pues también molestaría A los vecinos Evidentemente Evidentemente Pero yo justo Trabajo desde casa Y trabajo grabando Con el micrófono Con la cámara Entonces pues eso Llevo desde agosto Con porrazos Derribando Y lo que me queda Y es muy complicado Trabajar Con ese ruido Tan enorme Aparte de las molestias Que tú tengas Después de la hora De echarte la siesta Esto y lo otro Que eso ya no me meto Pero yo digo Para trabajar Tampoco me he quejado Veinte veces He dicho que me es Más complicado Y que hay vídeos A veces que habéis quedado Sin vídeos O que me ha sido Imposible grabar Porque Teniendo un martillo Aquí en la pared Al lado Pon 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 Pues Nadie me va a querer Ver el vídeo Evidentemente Hoy estoy rezando Porque es que no se escucha Ni un porrazo O no han venido Al bañil O estarán haciendo Otro tipo de trabajo Que no se escucha Un ruido Entonces digo Cojo la cámara Me siento y grabo Y así lo he hecho ¿Vale? Pero que yo no es que me queje Yo comprendo todo Pero Llevo desde agosto Y yo trabajo grabando Aquí En fin Que ya no voy a decir Más nada Que me he traído Estas dos joyitas De primar Que si los veis En vuestros primar Corred y cogedlo Porque son dos gorros 100% de lana Mira Ahí pone la etiqueta 100% wolf Y Es Precioso Tanto el color Este Gris Entre gris Y marroncito Que me parece divino Yo Bueno Tenía un precio Lo más Genial Es que tenía un precio De Por aquí se ve mejor De 13 euros Y estaba rebajado A 4 Yo 13 euros A lo mejor No me gasto en este gorro Aunque creo que lo vale Porque no Sé que no le voy a dar Tanto uso Al gorro Como para el precio Que he pagado Pero por 4 euros Por 4 euros Sí Porque para Quiero no despeinarme Es que llevo ahora mismo Una culeta aquí arriba Pero bueno Para Algún que otro Outfit No me lo puedo poner bien Porque no me quiero despeinar Y tengo la culeta Justo aquí arriba ¿Ves que tengo ahí el No me quiero chafar los rizos? Pero mira Trae para ajustar Sus cintas Por si te lo quieres ajustar De la cabeza Que queda espectacular Esta ya es única Me parece precioso Y para Outfit Así en concreto De otoño Invierno Me parece lo más Lo más Y para alguna foto Para Instagram Para algún día Que me apetezca Y con sombrerito Porque el outfit Lo requiera Por 4 euros Sí Este es uno En tono grisáceo Y este es otro Igual en tono negro Que este lleva Esta hebillita aquí Como de piel Y aquí en doradito Que me parece muy fina No se la voy a quitar Pero si quisiésemos Pues nada más pegarle El tijeretazo Y quitarla Y esta de 14 euros Y esta de 14 euros Este en concreto De 14 euros Se quedó en 5 Pues por 5 Y 4 del otro 9 Yo digo que no me lo puedo poner bien Porque He encajado bien en la cabeza Porque Pero mirad Que bonito queda O sea es que para fotos En marca Pero la mayoría Eran de primar Bueno me cogí Esta camiseta De algodón Que la camiseta Es buenísima De Bimba y Lola Bimba y Lola Por AliExpress Me costó 4 euros 3 con algo 4 Y tiene una calidad brutal La verdad es que me he equivocado Porque ponía en los comentarios Viene pequeña Cógete una talla más De la habitual Entonces yo de normal Soy la M Pues me he cogido una L Y me está Considero que me está Grande Pero bueno Que remetidita con los vaqueros Me la había quedado No descarto De pedirme otra En la talla M Porque por 3 euros y pico Que no llega a 4 La calidad de la camiseta Es brutal Y luego lleva Pues el estampadito este Medio de Bimba y Lola Que así como de plástico Que eso es lavar No se estropee Pues ya no lo sé Si estará escuchando bien El micrófono Rezaré Que no tenga que repetir Este vídeo 2 veces Lo otro que me he pedido Es este cinturón Que yo juraría No pone nada de piel Pero es que huele Huele a piel Huele a cuero Y necesitaba justo Este tono de cinturón Con la hebilla emplateado Y yo en todas las tiendas Siempre encontraba Pero con la hebilla dorada Se ve que se lleva más Que la plateada Y lo encontraba siempre Con la hebilla dorada Y necesitaba justo Este tono Para una chaqueta Que me había comprado En Zara Y necesitaba este tono Justo este tono Que mirad Al gorro Le va Espectacular Que estoy cayendo yo Ahora mismo Bueno pues esto me ha costado No sé si 4 o 5 euros Los cinturones Merecen mucho la pena En Aliexpress Muchísimo Y me ha tardado Y me ha tardado en venir Dos días Aliexpress Lo siento Lo siento Pero lo voy a ir enseñando Así por no destrozar Todo mucho Vale En la tienda Kik Que no sé si os suena O no suena Pero pondré por pantalla La imagen Ya os he hablado Más veces De esta tienda Me gasto en total 8 euros Si 8 euros Con 48 Bueno Ahora lo digo bien Pero Porque va saliendo Prenda por prenda Tenían La tienda entera Llena de globitos Y eran la última rebaja Las prendas A 1,20 A 1,20 Señores Ni en el mercadillo Y es una tienda De decoración Ropa de Adulto Y ropa de niño Pues le cogí A mi hija A mi Ximena Por Valía 4,99 Y me costó 1,49 Os lo enseño Para que veáis Que no Os miento 1,49 Le cogí este vestidillo Para la playa Para la piscina Para el verano Que me pareció Súper bonito En rosa Y es un vestidito Pues de esto De verano Por 1,49 Pues si es que te vale más La valleta Para limpiar los cristales Yo que sé Me parece un precio Súper bueno Luego le cogí Esta sudadera Igual Por 1,49 Esto ya de verdad Que es de risa Mirad que sudadera Mirad que sudadera Más preciosa Que es de deporte Lleva y va a meter el dedo Luego lleva sus bolsillos Que mirad el detalle Del color En flúor El detalle De la cremallera En flúor Su capucha O sea es que Para cualquier Legui Para cualquier pantalón De deporte Me parece Una pasada Por 1,49 Se lo cogí Sin duda Dije este Para mí Y luego De mayor De adulto Como yo digo Me encontré Este jersey Que valía 10 euros Luego lo bajaron A 6,99 Y por último Yo lo compré Por 2 euros Con 99 La talla M Y es un jersey Básico Yo hubiese cogido La S Pero no había Digo por la M De canalé En tono crema Con el cuello En pico Manguita larga Ahora para la primavera Me parece precioso Por 2,99 Digo es que me lo llevo Lo mismo pasó Con esto De 4,99 A 2,99 Al final me costó 1,49 Espero que se esté viendo ahí Pero si no os fiáis de mí Y es una camiseta De deporte Para el gimnasio Por 1,49 Pues evidentemente La cogí Celestito Con las letras Y la parte De la espalda Pues tiene por aquí Esta parte Caladita Así como de agujerito Y luego normal 1,49 Y esta ya Esto es lo más barato Lo más barato Tenían camisetas básicas De algodón Buenísimas De calidad buenísima Y originalmente No sé lo que valían Después las tenían A 3,49 Y finalmente Me costó Que no sé si lo estáis viendo 1 euro Me costó 1 euro Ahí lo pone La etiqueta roja 1 euro Camiseta básica De algodón En esta ocasión Me la cogí en rosa Empolvada Pero había muchos colores Cuello en pico Manga corta 1 euro Pues 1 euro Me la traje Me la traje Luego Esto de qué marca es Este vestido Fue un Un chollazo Es de la tienda Tejido italiano Pone De corte fiel De la rebaja ¿Vale? Ahí lo podéis ver Corte fiel Y de Dice que valía 89,99 Yo no lo sé Si valía eso o no Pero que a mí me ha costado 7,99 El vestido es Un espectáculo de vestido Y me queda puesto O sea es que ahí me lo probé Por el dinero Lo cogí y digo Ya me lo probé En casa Queda puesto Que creo que es el vestido Más bonito que tengo En el armario Con eso lo digo Es de manga larga Te lo puedes poner Incluso ahora Para la primavera Como también tiene colores Muy de otoño Manguita larga Por aquí trae este volantito Y hace un cuerpo Así con el estampado No lo vais a apreciar Es cortito Pero hace así como Por encima de la rodilla Hace como un corte La falda precioso Queda espectacular Tiene un corte Una hechura Súper 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 Espectacular Por 7,99 Ya está Lo he dicho todo Seguimos Ahora va a salir Ahora va a salir De todas las tiendas Y ya al final Queda lo de primar De Lefties Este me ha costado Es de temporada Me ha costado 15,99 Tenía muchas ganas De tener un vaquero Que no fuese pitillo Y me cogí este El Lefty yo no sé Pero me he tenido Que coger la talla 40 Que luego me lo ponga Dos días Y si me quede ancho Pues puede ser Pero no sé También como es Un pantalón Que no me he cogido Nunca esta forma Esta hechura de pantalón Nunca, nunca, nunca Pues no lo sé Si es que No lo sé Pero es este pantalón Que de ahí viene así En tono clarito Esta es la etiqueta Para que la veáis Culot se llama El modelo este Y por atrás Mirad que bonito La verdad que es Bastante de cintura alta Y viene bastante ancho De pierna Mirad Y por abajo Es cortado así Deshilachado Y ancho Para botín Para deportiva Para Conver Para sandalia Quería salir De la zona de confort Que todos los pantalones Que tengo Son pitillo Yo me resistía A coger Otros pantalones Anchos ni nada Porque no No me veía Y digo Mira tengo que salir Un poco de la zona de confort Y me he cogido estos De la estis Que por 15 euros Digo bueno Si luego me animo A ponérmelos más o menos No me he gastado un dineral Vale Y ahora ya sí Nos metemos con Primar Con Primar fui con mi niña Y nos fuimos de tienda Y pues nada Fuimos a Primar Que ahora veréis Una cosilla que ya cogió Y de nueva temporada De nueva colección Tenéis estos jerseys De canaleta Yo me he cogido la talla L Porque es que no había Más pequeño Solo quedaban L X y L De otros colores Sí pero este es rosa Bebé precioso No me queda tan Tan ajustado Pero el color Era tan bonito Que digo mira Me cojo la L Aunque sea Cuestan 10 euros Ahí podéis verlo Y tiene cuello redondo De canalé Manguita larga Y bueno normal Un jersey normal Pero lo que más me gustó Fue el rosa El rosa este Primaveral De bebé No sé Me encantó Me encantó Mi niña Como no Ella nada más que quería Vestidos Vestidos Y nos encontramos este Que yo creo que es de la colección Mirad Y con los focos Como brilla En rosa fucsia Pero tirando como a moradito No lo sé Y las lentejuelas Son muy 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 suaves Y luego aparte El vestido va entero Forrado ¿Vale? Este color es bugambilla Si mal no recuerdo Seguramente que sería De la navidad Su talla Y de 14 euros Estaba con etiqueta roja A 3 Y digo Mira por 3 euros Por 3 euros No le doy No le quito yo el gusto A mi niña Y digo Pues hija Llévatelo Que para la fiesta del pueblo Para el verano Para una noche de verano Que quiera ir más arregladilla Con su sandalia O para lo que le apetezca O para el fin de semana Ponérselo para estar aquí en la casa Por 3 euros Digo yo hago feliz a mi niña Y le llevo su vestido de lentejuelas Que se lo quería llevar Pues lo cogimos Más cosas que salen Mucha influencia Yo también soy víctima De los consejos De las cosas que dicen las influencers Y me cogí este lápiz de cejas Que dicen que es buenísimo Este de aquí Que por ahí trae el sacapunta Y por aquí trae el cepillito Para peinar la ceja Y la verdad es que Yo ya no concibo Aunque me maquille poquito La ceja maquillada Te cambia la cara brutal Yo he cogido el tono brown Pencil Sí, light brown Light brown se llama Porque habría bastantes Diferentes colores Y ha costado Si quieren enfocar Un euro con ochenta Light brown Un euro con ochenta Pues el lápiz de cejas Que ya os diré Que tal va Pero lo he escuchado tanto Lo he escuchado tanto Y lo he escuchado tanto Que digo lo cojo Luego mi niña dijo Mamá, mamá Bombas de baño Bombas de baño Siempre quiere comprar Bombas de baño Y había muchísimas Es verdad que había muchísimas Pero le dije Nena puedes coger la que tú quieras Pero que tenga etiqueta roja Que tenga etiqueta roja Porque de un euro ochenta Estaban rebajados A cincuenta céntimos Esta se la compró En forma de corazón Pero compramos Tres o cuatro Y ya la han gastado He dejado una de muestra Para que la viese ir Pero que la otra ya Se han pegado Sus baños de espuma Y de Le encanta ver Cómo se disuelven Y se han hecho ya Sus baños relajantes Pero me quedaba esta Por enseñarosla Digo venga Que sepan que lo tienen A cincuenta céntimos Luego Se quisieron coger Por un euro ochenta Porque siempre Pues eso Quieren coger algo Y digo venga Pues cogeros algo Pero Económico Y cogieron estos estuches Bueno iba yo sola Con mi Jimena Adriana no venía con nosotras Pero Mi niña Pues se acuerda de su hermana Uno para cada una Uno para cada una Lleva goma de borra Saca puntas Dos lápices Una libreta Y posi Por un euro ochenta Digo yo la hago feliz Y le llevo su regalo Por un euro ochenta Luego Aquí me sale la etiqueta Pero El muñequito Ya lo tiene Pondré una foto Pero como locas Con la cabrita de Wish Costaba catorce euros Que sepáis que la tenéis En la tienda Si a vuestra niña Le gusta mucho La película esta de Wish De hecho creo que Veáis hoy o mañana A coger la estrella Que la estrella Estaba rebajada De catorce a doce Catorce euros La cabrita Están con la cabrita Duermen con la cabra Van al parque con la cabra Ven la tele con la cabra Cenan con la cabra Están con la cabra Que no veas Pues le voy a ir a comprar La estrellita Para que lo tengan Compañero Y ya para terminar Con primar Compré esto Que había ido expresamente Había entrado yo a primar A por esto Y que cogí Que por cierto Dije a la chica Métemelo en papel Porque una vez En otoño Compré unas velas De color marrón Son unas velas Y me llenó Toda la ropa Que había comprado Como de cera Y luego esa mancha No salía Y tuve que ir a devolver La ropa Entonces digo Esto no me pasa nada Digo Líamelo en papel Por favor Que luego la vela Ensucia la ropa Y aparte que se puede estropear Estas velas rosas Que ahí no se aprecia El tono rosa Tan bonito que es Por 2€ Estas tenían un precio De 2€ Y son pues 2 velas Y por aquí Pues otras velas Como no me incidí Así un color O otro Que esto tiene mucho que ver Con lo que he comprado De chollazo Por vintage Estas dos en verde Mirad que verde Más precioso Y ahí no se aprecia El verde tan bonito Que es así como antiguo 1,80€ Estas 1,80€ Porque eran lisas Y estas 2€ Porque tenían Como el rizo Y diréis ¿Para qué has comprado Velas, Elena? Velas contando la historia Pues yo Estoy ahora Bueno A mí mi hobby Cuando me aburro Cuando por la noche No tengo sueño Pues meterme en Wallapop Y en vintage Y darle a corazoncito A las cosas que yo veo Que me encantan Aunque no las vaya a comprar Aunque las Pero las tengo ahí En mi lista de corazoncito Pues me encontré Con esta divinura Que además yo no puse En el buscador Nada de esto Y me apareció Yo creo que El destino El producto me encontró A mí Digámoslo así Yo no iba buscando esto Puse en el buscador Otra cosa Y me apareció esto Y yo dije ¿What? ¿Esto lo venden por vintage? Pues si venden también Decoración Me encontré Con esta preciosidad De aquí Que son dos candelabros Súper, súper, súper Antiguos Son de latón Mirad que por ahí Está verde Tengo que buscar por internet Cómo limpiar el latón Porque por dentro Están verdes ¿Veis? Son antiguos 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 El hombre pedía casi 50 euros Por la pareja Que me parecía bien de precio Pero al final estuve ahí Regateándole Regateándole Y los cogí Por menos de 30 euros Los dos Es decir 13, 14 euros cada uno Pesan Creo que es latón No supo decirme Si era cobre O era latón O qué material es Pero pesa Ya lo investigaré Tengo que limpiarlo Y darle brillito Porque están tal cual me llegaron Y esto es de cerámica No sé si se aprecia Con el aro de luz Pero tiene un tallado ahí En la cerámica rosa Espectacular Y mirad que divino Cómo va a quedar esto En la decoración De primavera No sé si Ponedme en comentarios Con la vela verde Porque aquí tiene Florecitas rosas Y verdes No sé si ponele La vela verde Que queda muy mono O la vela rosita Por eso cogí las dos velas Porque dije No sé cuál le pondré Si una o la otra Yo Voto más por la verde Que creo que le hace más contraste Que no todo tan rosa Pero no me digáis Ponedme en comentarios Si Si os gusta Si no os gusta Si no sé A mí en mi mesa de mi comedor Ya lo he probado Y queda O sea todo de conejitos Tonos primaverales Y esta maravilla O sea este tesoro En mi casa Queda espectacular Y con esto Y un bizcocho Os voy a dejar yo también Mi vintage por aquí Que de vez en cuando Subo también cosas Muy muy económicas Y sin estrenar la mayoría Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado El enlace de la zapatilla Os lo voy a dejar En la cajita de información Si encuentro el enlace De la camiseta De Aliexpress También Las cosas de primar Ya sabéis que no puedo Enlazarlas En fin De lo que pueda Os lo voy a poner Y mi vintage También lo voy a dejar En la cajita de información Por si alguna le quiere Echar un vistazo Que hasta aquí el vídeo de hoy Que muchas gracias Por estar un día más Aquí conmigo Que nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Por eso tenéis que Suscribiros Y activar la campanita Y Youtube te manda Una notificación Elena ha subido Un nuevo vídeo Todo totalmente gratuito Que espero que se vea Y se escuche mejor Que me lo pongáis También en comentarios Por favor Y que nos vemos muy prontito En el siguiente Un besazo enorme Y Os quiero Chao Chau 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 Gracias por ver el video.